Los perros callejeros ya son parte de un sinnúmero de colonias de esta ciudad, incluso en fraccionamientos de Nueva Creación, donde la mayoría de las casas están deshabitadas, son más los caninos que los moradores. Es que aquí por estas calles hay muchos perros abandonados y no tienen quien les dé de comer. Nosotros le estamos dando de comer a ese, pero no más lo que queda de la comida. ¿Y no se hacen cargo los dueños o son perritos que de plano...? Que no tienen dueño y andan aquí solos, así por la calle. Andan, este no, como ve, este casi no anda enfermo, pero hay muchos con roña, así que andan ya bien pelones. Hambrientos, abandonados, enfermos, recorren las calles buscando comida entre los botes de basura o sentados en las puertas de las casas, donde de vez en cuando les dan algo de comer. Sí, yo quisiera, en primer lugar, pues no tengo ni casa. Yo quisiera tener una casa para tenerlos, para bañarlos, para darles de comer. Y ya habíamos pensado nosotros ir a un canal a ver si nos ayudaban con él, con este perro. Sí, es el que más lástima nos da porque es el perro más flaco de aquí. Pese a que es un problema de salud, las brigadas del antirrábico no acuden a estos lugares por la lejanía. Padres de familia aseguran que hay niños con problemas en la piel porque se contagian con la sarna de estos animales. A mí me gustaría que alguien tomara cartas en el asunto, que hay muchos animales aquí. Y no nomás aquí, en todo Juárez hay mucho perrito abandonado, gatos, también aquí hay muchos gatos que en la noche andan por los techos y la gente no los quiere. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!